al otro lateral, ni Julián Gómez, ni Julián Gómez, aunque por ahí juega es Londoño, pero mandan a Julián Gómez a este lado y Londoño para allá, pero, o sea, viste ese man como salió, porque es que él estaba detrás de, o sea, en el área de Medellín, y se desmarcó y llegó hasta allá y le creyó porque obviamente, ¿cómo se llama al peludo? Quiñones, dice que él hizo una pared con el volante, la tiró larga y ese marica creyó, pero qué hijo de puta habilitación la que se hizo, qué golazo.